Como a las 2 de la mañana, me desperté porque escuché lo que parecían ruidos o pasos en el pasillo, justo frente a mi puerta. Al principio pensé que era algún otro huésped, pero los pasos eran lentos, casi arrastrándose, como si la persona estuviera descalza o tuviera algún problema para caminar. No sé qué hora era cuando desperté esta vez. Volteé a mi derecha y vi a mis familiares durmiendo tranquilamente. Cuando regresé a la mirada hacia la izquierda, vi a una mujer parada al lado de mi cama. Se veía como sucia o golpeada, así como la chica que sale en la película del aro. Uno de mis amigos propuso jugar sobre una tumba, y como los jóvenes tontos que éramos, así todos le hicimos caso. Pusimos nuestras manos en el oráculo y empezamos a preguntar. Pusimos nuestras manos en el oráculo y empezamos a preguntar. Los escuchas, espero que se encuentren bastante bien. Mi nombre es Gabo y esto es Noches de Terror, un podcast dedicado a todo lo paranormal, conspiranoico y misterioso que acontece en la vida cotidiana. Este episodio podría contener información verídica. Recomendamos el uso de su criterio a los escuchas. ¿Cómo estamos, banda? ¿Qué onda, qué onda, Gabo? ¿Qué onda? Vi a mucho, mucho que no presentabas un episodio tú, creo, ¿no? Pero... Sí, no me habían dado permiso. Se me hizo raro. Tenía problemas legales. Sí, traíamos ahí temitas que no permitían que hiciéramos eso, pero ya por acá y contento porque estamos acá de regreso después de una semana de no subir el episodio porque traíamos ahí mucha chamba, anduvimos en chinga. Y aparte, ¿qué mejor manera? Porque estamos en la Spooky Season, una de mis... Sí, güey. Mis, ¿cómo decirlo? Etapas favoritas del año de mis sesiones. Etapas, cabrón. Si no son edades, güey. No, güey, se me fue la palabra, este... Estación del año, época. Época. Actividades favoritas. Güey, el tapas, si no es etapa de vida, güey. No, vámonos. Pues es que, güey, llegas a una edad en la que así hablas. Llegas a una edad donde se te va el pedo después de tantas cosas que te hacen en la cabeza. Pero sí, justo eso, una de las épocas más bonitas del año. Que, bueno, no es bonita, precisamente. A mí me gusta, pero creo que a todos los que estamos aquí nos gusta, ¿no? Está tranquila. Creo que también es una buena época para el podcast, ¿no? Ahora que lo analizo. Tanto aniversario como muchas cosas. Para beber. Ay, para beber. No, de verdad, güey, son las fechas más alcohólicas. No se han puesto a pensar en eso. No, las fechas más alcohólicas son... Desde el octubre. Desde el octubre, ¿no? Desde el octubre, el octubre, el octubre. No, las más de pedas son las de... Y los Halloween. No, Semana Santa, Semana Santa, güey. Eh, más o menos. No, no estés de pagano, güey. En Semana Santa no prendo ni la tele. No, no la prendo ni para ver los diez mandamientos ahí en el canal cinco. No, güey. O la pasión de Cristo ahí. La tapo con una cobija. Por novena vez. No. ¿Es la pista alguna vez, güey? La pasión de Cristo. No, güey. Es muy buena. De hecho, ¿sí saben qué es clasificación R? Sí. R de rojo. R de... Ajá. R de... De rest in peace. Sí, güey. Porque yo cuando la veía, creo que luego la empezaron a pasar en canal cinco. Pero pues súper censurada. Y una vez la vi así en línea. Y... Ala, sí tiene escenas muy turbias. Una vez alguien me contó que hay un canal, güey, que se llama María Visión. Y que ahí siempre la pasan, güey. O sea, de que en la noche. Ahí ponen el rosario, güey. Haz de cuenta que en la tele aparece el rosario y van diciendo una por una. María Visión. ¿A quién se le ocurrió esa madre? Pero bueno. Sí. No estamos aquí para hablar... Cada quien sus gustos. Sí, sí. No estamos aquí para hablar de religión. Estamos aquí para hablar, de hecho, de historias de terror. Y... Pues con un episodio de estos... Ya es una saga aquí en el... En el podcast porque es bastante bien recibida siempre que hay episodio de esto. Al final de cuentas no hay una temática establecida. Si no solamente son historias que la gente cuenta ahí en Reddit, el foro. Entonces, pues nos podemos encontrar con mil cosas aquí. De hecho, yo traigo las mías ahí variaditas. Entonces, pues vamos a darle. Vamos a empezar. No vamos a... A ver, pregunta antes de empezar rápida. Más esto. ¿Forchan o Reddit? Reddit está más sanito, ¿no? Sanito. O sea, yo creo que en Reddit está la gente con cordura todavía. Y a la gente que migró de Taringa, güey, a Reddit, ¿no? Entonces, sí, Reddit. La verdad es que Reddit me ha sacado de muchas dudas, incluso existen... Bueno, no existenciales de mi existencia, sino dudas de cómo usar algo, güey. De un juego. O sea, como que se volvió el Yahoo Respuestas del 2020. Y luego hay como que no encuentras cómo hacer que tu impresora imprima. Y ya buscas ahí en Google y te sale un hilo de Reddit donde ya... Fue como un compilado, como dice Alex, de los blogs más útiles y famosos que existían, ¿no? Que ya murieron. Creo que ahí aterrizaron todos. Sí, justo, justo, justo. Creo que ahí llegó la banda. Porque Reddit ya existe de hace mucho tiempo. O sea, no es nada nuevo. Pero, pues sí, es como lo que se ha mantenido en vida tras los años. Pero bueno. La primera historia que traigo es medio... La leí y dije, na mames, esto está interesante, güey. Porque va un poquito con el contexto de lo que acabamos de vivir esta última semana, güey. Entonces, si quieren ahorita que termine... Mejor cuenta el contexto si quieres y después cuenta la historia. Pues estuvimos de viaje de trabajo y justo esta historia... Obviamente nos hospedamos en un hotel. Y esta historia es como que el mismo contexto, ¿sabes? Ok. Pero Reddit dice así. Esto me pasó hace un par de años en un viaje de trabajo. Me dedicaba a supervisar proyectos de construcción en diferentes estados de México. Y en una ocasión, me tocó viajar a un pequeño pueblo de Querétaro. La empresa me reservó una habitación en un hotel viejo. El pueblito. Pero aparentemente, puede ser. Pero aparentemente bien conservado. De esos que, en su tiempo, debieron haber sido muy elegantes. Pero que ahora solo son una sombra de lo que fueron. Llegué un miércoles por la tarde. El hotel estaba prácticamente vacío. Lo que no me pareció extraño. Ya que era temporada baja. Y el lugar no era exactamente un destino turístico popular. Me asignaron una habitación en el tercer piso. Lo cual me pareció raro. Porque el hotel tenía cuatro pisos. Y parecía que el primero y el segundo estaban vacíos. Pero bueno, no le di importancia. Después de cenar algo en un restaurante cercano, regresé al hotel. Estaba cansado y lo único que quería era dormir. La habitación era sencilla, pero acogedora. Me eché en la cama y después de revisar algunos correos en el celular, me quedé dormido. Hasta ahí, todo bien. Como a las dos de la mañana, me desperté porque escuché lo que parecían ruidos o pasos en el pasillo, justo frente a mi puerta. Al principio pensé que era algún otro huésped. Pero los pasos eran lentos, casi arrastrándose. Como si la persona estuviera descalza o tuviera algún problema para caminar. Me quedé en silencio escuchando. Y de pronto esos pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. No sé por qué, pero sentí una presión en el pecho. Una sensación de incomodidad tremenda. Después de unos segundos de silencio total, tocaron la puerta. Pero no fue un toque normal. Era un golpeteo leve, como si quien estuviera al otro lado apenas rozara la puerta con los nudillos. No dije nada, ni me moví. Solo me quedé allí, congelado. De repente, esos golpes se intensificaron. Ahora eran más fuertes, como si estuvieran desesperados por entrar. Sentí un sudor frío. Sentí sudor frío, perdón, recordadme la espalda. Después de lo que parecieron horas, pero que probablemente fueron solo unos minutos, los golpes cesaron. Pero entonces escuché algo peor. Susurros. Muy suaves, pero claramente provenientes del otro lado de la puerta. No podía entender lo que decían, pero se sentían raros, como si fuera una especie de rezos. Pensé en asomarme por la mirilla, pero no me atreví. Algo me decía que lo que estuviera allí fuera, no debía ser visto. No sé cómo, pero eventualmente me quedé dormido de nuevo. O tal vez fue el cuerpo que colapsó por el puro miedo. A la mañana siguiente, bajé a la recepción. El recepcionista era un hombre ya de edad mayor. Y cuando le pregunté si alguien más se había hospedado en el tercer piso, me miró con extrañeza. Me dijo que no había nadie más en ese piso. De hecho, casi todo el hotel, excepto yo y otras dos habitaciones en otros pisos, estaba vacío. Era temporada baja y la mayoría de las habitaciones no se usaban. Cuando le conté lo que había escuchado, su expresión cambió a una mezcla de preocupación y un tanto de resignación. Me confesó que no era la primera vez que alguien reportaba cosas extrañas en el tercer piso. Al parecer, hace algunos años atrás, una mujer se había hospedado ahí sola durante semanas. Hasta que el personal la encontró, pues, desvivida en su habitación. Nadie supo cómo sucedió exactamente, pero desde entonces los pocos que se hospedaban en ese piso habían reportado escuchar desde pasos, susurros e incluso algunos golpes en las puertas. Esa misma mañana recogí mis cosas y pedí que me cambiaran de hotel. No volví a ese lugar ni siquiera para recoger, pues, un recibo o algo que me pedían en mi trabajo para facturar. Y, pues, esa es la historia. Oye, me recordó, bueno, primero lo tuyo, güey, porque hay dos historias, güey, precisamente del podcast. Tú y yo tenemos que hablar aquí, güey, en este momento. Debate. Este, este fin, esta semana pasada, yo la verdad es que no soy como muy... Sí, yo me los llevé de viaje, pero yo los hospedé en un buen hotel, ¿eh? No, no empieces que un hotel ya estaba cayendo de viejo. Eso, eso habla de que hasta en los, en los buenos hoteles hay fantasmas. Literal, es uno de los mejores hoteles de San Luis Potosí, así que no te quejes de eso, cabrón. No, 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 el hotel todo bien, la verdad, el hotel todo bien, fuera de que el buffet, no, el hotel todo bien, ¿no? Estaba, estaba bien, estaba... Tuve una de las mejores noches, porque estaba... No, no, no es cierto. Tuve una de las mejores... Noches de pasión. Noches de pasión. Tuve uno de los mejores descansos, de que neta la cama estaba bien chida, güey, me quedó. Sí, era de que las almohadas eran como así plumas, güey, que... Le consta a mi compadre que hasta ronqué, güey. Roncábamos. Sí, pero a lo que voy es que pasaron cosas raras por lo menos los primeros días del viaje. La primera noche estábamos en el centro de convenciones, ya, bueno, centro cultural creo que era, ya casi para salir, a irnos ya a descansar, y pasé al baño. Cuando entré, escuché que había alguien, güey. De hecho, yo pensé que era alguien ahí, o un doctor que se había quedado, o algo, no sé, güey. En el contexto salimos muy tarde y ya no debería haber nadie. Sí, eran ya como las ocho de la noche, güey, ya era tarde. Y esa madre la cierran como desde las seis, ¿no? Más o menos. Bueno, ya no llega nadie a esas horas. Entro, y yo sé que se van a cagar de risa, güey, pero escuché que alguien estaba haciendo del baño, güey. Específicamente de una cabina, no sé cómo se llame. Y se escuchaba como que alguien estaba como respirando, como... Y que estaban cortando papel, güey, así como el chiqui, chiqui, ¿no? De cuando estás jalando papel. Esos contenedores son muy ruidosos. Entonces, entré y se pipí normalmente, güey, pero me llamó la atención que de un momento a otro se cayó todo. O sea, como que fue un silencio total. Y dije, ah, no mames, no hay nadie, ¿verdad? O sea, como que se activó un instinto ahí de mí. Y ya me fijé, güey, así como hasta por debajo, güey, no había nadie. Y ya salí y les dije, no mames, que acabo de escuchar esto, ¿no? Y hasta todos se cagaron de risa. Acabo de escuchar un fantasma cagando. De los fantasmas cagan. Y hasta ahí todo bien. Dije, ah, estoy loquito. Día dos, temprano, ya nos íbamos a ver en el lobby. Seis de la mañana, güey, a portero. No, sí era más tarde, fue el día que entramos como a las ocho. Sí era más tardecito, ya había luz. Sí. Y el hotel estaba raro porque hay dos elevadores, pero hay uno escondidito. Así como que, eh, no se ve. De repente te tocaba en ese, ¿no? Y tenías que dar como la vueltecita. Voy caminando con Gabo y veo que alguien pasa del otro lado, güey. O sea, así como, literal, la sombra. Y incluso vi, pues, las puertas de los elevadores son de metal. Vi un reflejo como de una ropa azul, güey. O sea, si me lo preguntas de qué color de azul como de ese de los, eh, de los quirófanos, de los trajes de quirófano azul, de ese azul. Pero no, no le presté atención, güey. Dije, o sea, pues es un hotel. Hay gente que se hospeda. Seguramente alguien ya pidió el elevador. Y no recuerdo, no recuerdo bien qué pasó. No recuerdo si te dije, es por acá, güey. Así como de 20, acá ya, como ya lo pidieron. O si te dije, güey, o sea, algo te dije referente a. Pero, pues, según yo te lo dije, así como muy natural de, de no mames, este, pues, es por acá. Yo iba pendejeando en el celular, cabe aclarar. Ah, pues fue cuando grabaste la historia, güey, creo. Esa fue otra vez porque se grabó el espejo. Pero en esa que te pasó, yo iba viendo el celular y ni siquiera había así enfrente, güey. Tú ibas como enfrente de mí viendo hacia los elevadores. Y yo, yo genuinamente me quedé con la idea de que ya alguien le había pedido el elevador. Y por algo se movió específicamente a ese lugar. Pero, pues, ya que llegamos, pues, ya no había, o sea, no había nadie, evidentemente. Y ahí, genuinamente ha sido una de las veces más recientes que, que sí ya sentí como de, ay, no mames, güey. Sí, porque me volteó a ver Alex y, no mames, no hay nadie y yo. ¿Por qué, güey? Es que vi que alguien pidió el elevador y estaba pálido, güey. Ya no estaba blanco, estaba pálido. Y yo como, tranquilo. Sí, y sí fue de verga, güey. Y ya la última, bueno, yo creo que esa tú mejor la puedes contar porque yo ya me estaba quedando jetón, ¿no? ¿No? Algo pasó que al otro día cuando yo abrí la puerta, dije, ¿qué pedo? ¿Por qué le pusiste seguro? Sí, sí, es que precisamente ese día creo que fue el más pesado porque estábamos muy cansados. Creo que fue la segunda noche, no sé. Y, este, ya no estamos quedando dormidos, pero yo todavía no caía como que ya en súper sueño. Y yo sí cuando escucho ruidos fuertes me despierto. Entonces ya me estaba quedando dormido y de la nada se escuchó como que jalonearon así la puerta de la habitación. Que no se sabe si es la de tu habitación o si es la de la enfrente porque estaban pegadas las puertas, ¿no? Pero se escuchó así como que alguien la quería abrir y me quedé así como que, ¿qué pedo? Y Alex me volteó a ver y me dijo, ¿qué fue eso? Le dije, creo que alguien quiere entrar o no sé. Y me paré así en chinga y prendí la luz y fui a ponerle el seguro, el cerrojo, ¿no? Y ya dije, más vale, ¿no? Y eso estuvo extraño porque también nos despertó así de la nada y era súper tarde aparte. Pero también quería contar como contexto rápido de lo que nos pasó también a Polo y a mí en Querétaro, ¿sí se acuerdan? Pues no, estábamos ahí, güey. Estábamos todos. Sí, estábamos los otros. Estábamos todos en la habitación. Ah, pues justamente... Estábamos organizándonos para ver qué íbamos a hacer ese día. Ajá, justamente estábamos los cuatro en la habitación donde buscamos Polo y yo. Llegó Alex y Eric, nos se metieron ahí y estábamos platicando y echando desmadre. Y también de la nada se escuchó que tocaron así como comentó Alex en la historia. Y Polo, ya saben que dice... Nada culito. No, oye, el que le dijo a este güey, pásate, yo no les andes invitando a pasar, no sabes quién es. Porque yo me paré súper rápido y me asomé en el cerrojo y no había nadie, güey. En la mirilla, más bien no sé cómo se llama esa cosa, ¿no? Pero sí, nos han pasado cosas raras en hoteles y justamente ese hotel estaba en Querétaro. Entonces, le creo a la historia. Y de hecho, justo ese hotel era viejito. O sea, toda esa cadena de hoteles, no voy a decir cuál, que es una cadena antigua que, o sea, si bien le dan mantenimiento a las habitaciones y tratan de mantenerlo en buen estado. Y digo, no precisamente son hoteles como low cost o medio feos. Sí, son viejos. De hecho, no se acuerdan que en el de San Miguel de Allende tiene... Ajá, hay un pozo, güey. Aquí estuvo Miguel Hidalgo. Ajá, cabrón. Es que se agarran los inmuebles ahí protegidos por el... ¿Cómo se llama? Limba, no sé cómo se llama. Es que también... Y es una zona... O sea, toda esa zona, pues, es como literal los alrededores de todo el pedo de la independencia. Pero... Sí, 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 sí. Y pasó. Constatamos que pasan cosas raras. Y se acuerdan que fue así como de... No, pues, vamos a ver quién es. O sea, y eso tardó, no sé, cinco segundos, güey. En lo que decidimos saber quién era y no había nadie, güey. Sí, no había nadie esperando. Y la habitación estaba ya casi para el final de pasillo y era un pasillo largo que ni de pedo en cinco segundos lo recorre. Ah, sí, justo porque dijimos, ah, un niño que tocó se echó a correr, pero no escucharon pasos de que alguien se haya ido, güey. Sí, no. Y preguntamos a las posibles sospechosas y, pues, no, ni sabían. Sí, creo que estaban hasta acostadas dormidas. Sí, güey. Pues, bueno. Estuvo... Turbío. Curioso. Moraleja, este, en los hoteles se espantan. Yo creo que sí, es muy común, ¿no? Sí. Sí, de hecho, yo he sentido cosas raras. O sea, nunca he visto tal cual algo, pero muchas veces he sentido cosas extrañas. Presencias. No me acuerdo en cuál fue, güey, pero sí fue igual uno de esos viajes que me aventé solito, igual como de preparativos para evento, güey. Yo me quedé así solo en un hotel. Ah, pues, de hecho, fue en ese mismo hotel. Bueno, en esa misma cadena, pero en el de León. Ok. Cuando lo fui a revisar, güey, fuera de mame la primera vez. Yo me quedé en las habitaciones de hasta atrás, güey. Ves que había como varios pasillos. Sí, me quedé en las de hasta atrás. Sí, hasta el fondo. Ajá, hasta el fondo. Fuera de mame, cuando me estaba quedando dormido, sentí como que alguien me estaba viendo, güey. Madres. Es una sensación bien horrible, güey. Sí, sí estuvo bien turbio, sabes, güey. Pero, güey, y aparte estaba solo, o sea, literal. No iba con nadie, iba solo así a la chingada y ya, tipo, no sé, una de la mañana, así. O sea, mal pedo, güey. Pero vamos con la siguiente. Esto es un pequeño hilo. O sea, alguien publicó una pregunta. Él contó su experiencia y le hicieron una respuesta que también fue como que lo que se me hizo ahí medio curioso, ¿no? Inicia preguntando un usuario que se llama DifferenceEmpty. Dice, ¿han tenido experiencias con la llorona? Dice, para iniciar, me gustaría compartirles mi historia. Cuando tenía 7 u 8 años aproximadamente, la escuché por primera vez. Era de noche, casi las 3 de la mañana. Mi hermano mayor y yo estábamos jugando al PlayStation 2. Cabe mencionar que eran vacaciones, por lo que no importaba mucho que nos desveláramos. En ese momento, los perros a lo lejos comenzaron a aullar. Y conforme iba pasando el tiempo, los perros más cercanos también lo hacían. Hasta que los perros del vecino y mi perrita comenzaron a hacerlo. Mi hermano y yo no le tomamos importancia por estar jugando. Pero en ese momento, mi mamá entró corriendo y nos desconectó la consola. Nos tomó de la mano y nos llevó a su habitación. Lo más raro y lo que más me traumó hasta la fecha fue que una vez que mi mamá cerró la puerta de su habitación, una mujer comenzó a lamentarse fuera de la casa. Pero no era el típico, hay mis hijos. Solo era una mujer llorando horrible. Mi piel se erizó y mi perrita se puso en la puerta aullando. Según, yo era como impedimento para que algo entrara. En ese momento, ese momento, perdón, se me hizo eterno. Porque cada vez el lamento se hacía más fuerte y poco a poco iba desapareciendo. Pero los perros de las casas vecinas a lo lejos comenzaron a aullar. Desde ese momento hasta la fecha, lo he escuchado otras tres veces. Tiempo después, me contaron la historia de la llorona. Y dicen que cuando su viento se escucha a lo lejos, está cerca. Y cuando lo escucha cerca, está lejos. Aquí le contesta a una persona, se llama Constant Voice, y pone lo siguiente. Yo diría que no. Muchas amistades me han dicho que han visto o ha escuchado. Pero yo jamás he tenido la oportunidad de verla o escucharla. Incluso, un amigo me contó que él escuchó esto afuera de la ventana de su habitación. Pero hace como dos años, en la casa de mi abuela, hago la aclaración que esa casa está justo al lado de la iglesia del pueblo. Estaba durmiendo en mi cuarto en el que hay dos camas. Una matrimonial y una individual. La matrimonial está al lado de la ventana. Por ahí entra la luz de la calle. Y la cama individual está a un lado del clóset. Yo tengo el hábito de quedarme en la sala hasta tarde. Por ende, me terminó durmiendo en la misma, o sea, en la sala. Y en la madrugada me pasó mi cuarto. Esa noche no fue la excepción. Me pasé como a eso de las 12.30 o una M. Esa noche, mi papá y mi hermana estaban durmiendo en la cama matrimonial. Yo me dormí en la individual. Normalmente me despierto varias veces en la madrugada. No sé qué hora era cuando desperté esta vez. Volté a mi derecha y vi a mis familiares durmiendo tranquilamente. Cuando regresé la mirada hacia la izquierda, vi a una mujer parada al lado de mi cama. Se veía como sucia o golpeada. Así como la chica que sale en la película del aro. Con el cabello hacia enfrente. Realmente no me asusté. Solamente me volví a dormir. Estoy completamente seguro de que no estaba dormido y no estaba soñando. Que sí me desperté y que lo que vi era real, por decirlo de alguna manera. Hasta hace poco le conté esta experiencia a alguien para hacer la plática. Y me comentó que eso que vi era la llorona. Y aquí también haciendo callback a cosas que nos han... No que nos ha pasado, sino que nos han mandado. ¿Te acuerdas, Alex, que en un post-mortem hace ya algún tiempecito alguien nos dijo que yo tengo un video donde se escucha la llorona? Y dijimos así como, pues a ver, mándalo. Y justo no es el, ay, mis hijos, sino si es como un lamento muy... Sí, el lamento... Muy peculiar, güey. Oliviano. Sí, sí, sí. El llanto canon de la llorona. Que yo es que pasa lo que toda la vida hablamos. O sea, entre más lo escuchaba, más decía, es que la gente ya está agarrando el sonido y lo está utilizando, ¿no? Pero también no sabes si teóricamente podría ser el mismo, porque sí es la misma aparición, ¿no? Pero no sé si está extraño y si está creepy ese sonido, porque sí recuerdo que es uno muy diferente a lo que se conoce tradicionalmente a la llorona, ¿no? Que yo creo, y aquí también abro debate, yo creo que este tema de la y mis hijos, yo creo que nadie lo ha escuchado, ¿sabes? O sea, yo creo que es parte del folclore mexicano, es parte de la historia de donde se desprende, porque pues obviamente sabemos que la llorona viene de una leyenda... Leyenda prehispánica. Ajá, de la época prehispánica de México, donde la mujer se lamentaba por las cosas que hizo al pueblo y se lamentaba de esta forma de, ¡Ay, mis hijos! Entonces, eh... Es la Coyo... Coyo... Algo así. Sí, es ella, ¿no? Si no mal recuerdo, güey. No sé... No recuerdo. Es una diosa prehispánica, güey. Justo. Y justo el lamento es por la guerra, la conquista. O sea, se está lamentando. Sí, de hecho era como un presagio. O sea, incluso dicen que la empezaron a escuchar antes de la conquista como a manera de presagio de que algo malo venía. Exactamente. Entonces, yo creo que esto de, ¡Ay, mis hijos! se queda en la parte del folclore, en la transmisión de las leyendas, porque pues, al final de cuentas, muchas de las historias que conocemos hoy en día es esto, ¿no? El que vayan pasando de generación en generación en las familias. Entonces, yo creo que ahí se adoptó esto, porque también creo que es mucho más fácil que se te quede en el subconsciente, el A y mis hijos, que escuchar a una mujer lamentándose. Entonces... Muy genérico, ¿no? Ajá, es como muy genérico. Pero yo, por ejemplo, las veces que me han contado personas, porque han sido varias personas que me han dicho, es que yo he escuchado a la Llorona en Xochimilco, yo he escuchado a la Llorona en Veracruz, o sea, como que en lugares donde hay cuerpos de agua, que de hecho es donde habitualmente se escucha. Dicen que no se escucha a la Llorona en mis hijos, sino que simplemente se escucha a un genérico y como bastante peculiar y bastante... Conocí más estados que yo. La Llorona. Yo les iba a comentar dos cosas, güey. Una, no sé si fue la Llorona o fue algo más creepy que escuché. Una noche estaba en el cuarto de la casa donde vivía hace muchos años. Y esa ventana que estaba en el cuarto, como que entraba mucho el ruido de la calle principal, porque pues la casa esta estaba como a tres calles, tres casas de la esquina. Entonces, pues, escuchaba todo lo que pasaba en las calles, ¿no? Y un día recuerdo que escuché un grito, pero así como... De una chica, pero un grito así de esos desgarradores como cuando las películas se espantan, ¿ya sabes? Que gritan así súper fuerte. Sí, tipo psicosis, ¿no? Ajá, y me despertó y dije, ¿qué onda con eso? Y era ya como la una de la mañana y no había ni un solo ruido. Y lo volví a escuchar como un grito y yo, o sea, me quedé como en esta parte de... Madres, pues sea lo que sea, está preocupante, ¿no? Que alguien grite a estas horas en la mañana. Pero no sé, no sé si fue también como un tipo de manifestación paranormal o si fue alguien vivo. Y lo que les iba a comentar, una teoría que esté medio extraña, pero esta manifestación que hace sonidos en cuerpos de agua y así no la asociaría a un tema ahí de las sirenas, un pedo de esos. Yo lo he pensado. Sirenas específicamente, sino a que sí haya algo, no sé, un... Una especie no conocida, güey. Algo que emite esos sonidos ahí en lugares con cuerpos de agua, güey. Porque, por ejemplo, hace un par de años fui a Valle de Bravo y dicen que es muy común escucharlo, güey. ¿Te imaginas que ahí abajo de los lagos vive una cosa bien rara? ¿Qué hace esos sonidos? Es un tipo ahí de aparición. Alguna vez alguien me contó con lo de la llorona que viene en realidad de... Hay un árbol, ¿cómo se llama? Agüizotle. Agüizotle. Es un árbol que cuando pasa el viento sobre sus hojas o sobre sus ramas provoca un sonido muy similar al de un grito. Entonces, puede venir por ahí el pedo. Pero lo que sí ya no es normal es que te escuches un grito o un lamento como el que hemos escuchado en la compañía automovilística de Puebla. O los videos que nos han compartido los escuchas, ¿no? Que de alguna u otra manera sí tienen algo en común y no es un árbol. O yo no creería que es un árbol eso. No, pero bueno. Así es. Pues, bueno. Pues les parece si vamos con la que sigue. Sí. Esta está un poquito larga. Voy a tratar de irme rápido. Pero está interesante. Es de estas pocas historias de la ouija que a lo mejor la ouija ya está como muy tocado ese tema y hay muchísimas historias. Pero esta en particular como que me llamó la atención por lo que le sucedía a esta persona. Pero dice... ¿Ya está chateado? Cuando tenía 20 años me juntaba con un grupo de amigos a los que nos gustaba mucho esto de los temas paranormales. Nosotros. Nos la pasábamos en los descansos de la escuela hablando sobre conspiraciones, ocultismo y videos bizarros que encontrábamos en internet. Un tema recurrente era que hablábamos sobre algún día jugar a la ouija. Ninguno de los seis habíamos jugado nunca con una y nos daba mucha curiosidad saber si todo lo que decían sobre este juego era falso o no. Les voy adelantando que sí ese maldito juego funciona y es real. Todo empezó un día de muertos. Uno de mis amigos había estado diciendo que él iba a conseguir una ouija para que fuéramos a jugar a un cementerio. Honestamente yo no le creía porque ese es el típico amigo mentiroso que siempre queda mal para todo. Pero para mi sorpresa esa vez sí lo hizo. Nos mandó un mensaje a nuestro grupo de WhatsApp en donde adjuntaba una foto de la ouija y nos decía que nos esperaba en su casa a las siete de la noche. Yo sí tenía bastante interés en jugarla y saber si de verdad alguien te respondía como todos dicen. Llegamos con mi amigo y de ahí nos fuimos a un cementerio que estaba un poco lejos de su casa pero lo suficientemente cerca como para llegar ahí en bicicleta. Eligió ese cementerio porque estaba algo abandonado. No tenía ningún tipo de seguridad, guardia, velador o como sea que ustedes le digan. Era fácil pasarla cerca que lo rodeaba y también era muy pequeño. Había muy pocas tumbas. Yo creo que si habían 30 eran muchas y la mayoría estaban en malas condiciones. No había tumbas de esas que parecen casas en donde le construyen un altar a la persona enterrada. La típica que conocemos ahí que tiene hasta sus imágenes. Más bien eran tumbas sencillas con una montaña de tierra encima y apenas unas latas de aluminio a los lados que servían como floreros. O se suponía que eran floreros porque el verde del agua parecía que no le habían llevado flores a nadie en muchos años. Iba bastante asustado, no les voy a mentir. El ambiente de ese lugar era muy pesado, sobre todo porque estaba muy apartado de todo. Estaba solo y en completo silencio. Para este punto ya había oscurecido bastante, así que habíamos llevado linternas y velas las cuales encendimos. Uno de mis amigos propuso jugar sobre una tumba y como los jóvenes tontos que éramos, así todos le hicimos caso. Pusimos nuestras manos en el oráculo y empezamos a preguntar. ¿Hay algún espíritu presente? Si es así, que se manifieste y nos hable. Estuvimos así por un par de minutos, cuando esa cosa se empezó a mover. Por mi mente que... Pasó por mi mente que alguien la movía para asustarnos, pero lo descarté de inmediato. Se notaría si alguien estuviera moviendo el oráculo, ¿no? Éramos seis tocándolo. Si alguien lo estuviera moviendo, su brazo tendría que haber hecho bastante esfuerzo para mover las manos de todos. El tablero señaló que sí, un espíritu o lo que pensamos que era un espíritu nos había respondido a cada uno de nosotros. Empezamos a hacerle preguntas como a qué edad murió y cómo se llamaba. Nos servía más que nada porque muchas de las tumbas no tenían nombre ni fecha, pero nos dijo que se llamaba Javier y que había muerto en 1974. Las primeras preguntas fueron entre comillas normales, pero mi amigo quien había conseguido la ouija era el más aventado de todos. El Eric Kahn, ¿cierto? De cuidado con eso, ¿no? Sí, ¿no? Le gustaba ponernos nerviosos, así que hizo esa pregunta que siempre te dicen que no le hagas a un tablero de ouija. Le preguntó ¿cuándo voy a morir? El tablero señaló que en el año 2032. En ese momento todos nos callamos, estábamos completamente pálidos del miedo. Creo que dos de ellos en ese momento estuvieron a nada de gritar por ayuda. Pero de verdad este amigo no sé qué tenía en la cabeza e hizo una pregunta todavía peor cuando creí que la situación no podía ponerse así. Él lo logró y preguntó ¿puedes ir a casa con uno de nosotros? Ahí fue cuando mi mente dijo que era suficiente y la de los demás también porque todos quitamos las manos del oráculo. Mandamos a la mierda a mi amigo y le dijimos que no preguntara esas estupideces. Esto en medio de gritos. Él nos decía no sean estúpidos regresen ¿qué no ven que tenemos que despedirnos de él? Pero eso fue algo que nos importó muy poco. Estábamos muertos de miedo las piernas me temblaban y lo único que podía hacer al igual que los demás era correr hacia nuestras bicicletas e irnos a toda velocidad. Regresamos a la casa de mi amigo el cual se había quedado en el panteón después de que nos fuimos. A los pocos minutos regresó y dijo oigan intenté cerrar el juego y despedirme de él porque de verdad dicen que puede ser muy peligroso pero ya no me respondió. No les estoy mintiendo de verdad ya no me estaba respondiendo. No nos quedaba más que decirle que era un tonto por hacer este tipo de preguntas y cada quien se fue para su casa esperando que no nos pasara nada. Ese fue contexto rápido de todo. Llegué a mi casa cené algo con mi mamá y me fui a dormir. No quería saber nada más. La había pasado muy muy mal y aquí es donde empezó lo raro. Después de dormir estaba en ese punto cuando ya va a amanecer pero aún está oscuro afuera. En ese momento abrí un poco los ojos y no podía moverme. Me estaba dando parálisis del sueño y a mí jamás me había pasado eso. Quería gritar pero mi cuerpo no me respondía. Estaba completamente consciente de que estaba despierto y que tenía los ojos abiertos pero era como si tuviera encima una cobija de 300 kilos la cual no me dejaba mover. Creo que solo fueron unos segundos pero para mí fue eterno hasta que cerré los ojos unos momentos para concentrarme y al fin pude moverme. Empecé a tener aún más miedo. Claro que mi mente estaba relacionando eso con lo que había pasado en ese juego de la ouija. Hablé con mis amigos y les dije lo que pasó. A ninguno de ellos les había pasado algo parecido en todo el día no me pude sacar eso de la mente solo me estaba torturando a mí mismo dándole vueltas y vueltas al asunto. Cuando cayó la siguiente noche y fue la hora de irme a dormir estuve en mi cama despierto. Me daba mucho pavor cerrar los ojos así que me puse unas cuantas películas para no dormirme y tal vez dormir un poco al día siguiente. Para esto Andale se pone a ver ahí más creepys ¿no? Para esto yo había limpiado mi habitación esa noche antes de disponerme a dormir siempre he sido muy ordenado y es algo que hago por rutina. Limpié mi cuarto y estaba perfectamente todo en orden. A pesar de pasar toda la noche viendo películas llegó un punto en el que mi cuerpo ya no aguantó más y me quedé dormido. Pude dormir nada más unas tres horas porque mi mamá tocó mi puerta para despertarme e ir a la escuela. Cuando desperté todo mi cuarto estaba desordenado con todos mis objetos tirados en el piso. Parecía que alguien se había metido a robar. Todos mis cajones estaban de fuera mis libros mi mochila mi ropa todo fuera del clóset y en el piso. En serio yo ya estaba muy desesperado. ¿Qué explicación o paranormal podrías haberle dado a eso? Ya se me había hecho muy tarde para ir a clases así que solo metí mis cuadernos a la mochila y me fui rápido. Ni siquiera me dio tiempo decirle a mi mamá lo que estaba pasando aunque la verdad tampoco estaba muy seguro de contarle. Me iba a correr de la casa si le contaba la razón del por qué me estaban ocurriendo esas cosas. Ya en la escuela le conté a mis amigos y no me podían creer creían que lo decía solo para asustarlos. Solo uno de ellos me creyó y a solas se acercó a mí. Él tenía una familia muy religiosa y me aconsejó que me pusiera a orar y pusiera una biblia en mi cuarto justo en mi escritorio. Me dijo que no sabía qué más podíamos hacer pero esperaba que eso me ayudara. Su consejo funcionó muy poco porque ese día en la madrugada a las 3 más o menos me desperté porque tenía ganas de ir al baño pero de nuevo tuve parálisis de sueño. Estaba muy oscuro y de repente salí de repente sentí una especie de sombra negra justo encima de mí la cual no me dejaba levantar. Solo cerré los ojos muy fuerte y me repetía que no era real que todo estaba en mi mente. Incluso lloré un poco se me salieron con unas lágrimas pero me concentré para moverme y ordenarle a mi cuerpo que empezara a moverse. Hice algo de esfuerzo pero lo conseguí. Pude moverme y levantarme pero me sentí algo débil así que como pude encendí las luces hasta llegar al baño. Hice lo que tenía que hacer y así dejé todo. Las luces del pasillo encendidas y mi puerta abierta. Pero ni siquiera sería lo peor que me pasaría la siguiente noche. Yo ya me sentí observado sentí una presencia en mi casa y simplemente no me podía sacar eso de la mente. Me dormí como a las 2 de la mañana cuando al fin me ganó el sueño y me desperté como a las 5.30 para pararme e irme a la escuela lo primero que hice cuando desperté fue revisar mi celular y esta vez no fue la excepción de que haya pasado algo. Con cuanto desbloqué la pantalla la galería de mis fotografías estaba abierta. No podía creer lo que estaba viendo. Había fotos de mí durmiendo esa misma noche antes de despertar. Eran fotos de mí en la cama en diferentes ángulos. Tomaron una foto desde la puerta otra desde el techo y un montón directamente enfrente de mi cara. Eran fotos de ese mismo momento porque llevaba puesta la misma playera y eso fue lo más fuerte que hasta ahora me ha sucedido. Aunque estos eventos han disminuido con el tiempo aún experimento este tipo de cosas. todo pasa únicamente cuando estoy dentro de mi habitación. Habrá sido el Javier. Todo mal. Todo mal con el otro vato. Sí. El amigo estúpido de la ouija. Es que hicieron yo creo que todo lo que no se debe hacer si quieres experimentar eso, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y aparte güey, o sea justo creo que el, a ver por partes el jugar la ouija en un lugar de estos creo que ya de por sí está Sí, empieza el turbio. Ajá, está turbio, ¿no? Que mira, podremos probar eso para ver si funciona de alguna. Y decir las mismas preguntas, ¿no? Tal vez no directamente encima de una tumba pero a lo mejor sí dentro del panteón. Es que aparte ese fue otro factor, ¿no? En el panteón luego encima de una tumba de alguien, ¿no? Es como... Sí. Casi, casi primero le tienes que mear a la tumba para que se invita el fantasma, güey y ya después lo invocas y a ver cómo te trata. Y eso según sí, yo sé que debes tener cuidado con tus preguntas, ¿no? Y no hacer como esas que dijeron. Sí, de hecho tienen que ser y digo hasta donde entiendo no soy un experto en ouijas ni nada pero hasta donde entiendo tienen que ser preguntas cero personales o sea, tiene que ser como todo muy pues genérico, ¿no? O sea, al final de cuentas como una plática con una persona que no conoces o sea, justo no le vas a confiar a una persona que no conoces pues detalles de tu vida ni darle esa oportunidad como de ver, ¿no? Porque o sea, al final de cuentas es una que te pueden contestar cosas que ellos pueden ver pero pues no les vas a dar ese permiso, ¿no? De meterse al final de cuentas no los conoces no sabes si son buenos o si son malos entonces debes tener como mucho, mucho cuidado con lo que preguntas y no hacer como este tipo de de preguntas tan, tan, tan personales de ¿cuándo te vas a morir? ¿cuándo te vas a morir? Según yo también no es bueno preguntar directamente como si vas a tener fortuna y este tipo de cosas porque también lo puedes incluso hasta como salar por así decirlo Sí Entonces si no estaba y preguntas estas cosas a lo mejor te puede ir hasta mal y cosas así, ¿no? Y después, güey lo de las fotos ya que se le quedó el Javier Está muy cabrón pegado, güey ¿Qué harías tú si un día te despiertas ves tu galería y ves unas fotos tuyas No, güey Sí, sí me cago Sí me cago de hecho hace mucho Toma nota Toma nota Haciendo mucho No, güey Aparte que estén los dos o sea, imagínate tú y Naro dormiditos con el scrap y todo y ahí que les tomen su foto a lo lejos, güey Fue la moca Moca con su selfie, güey Pues güey hace no mucho Una persona me contó que y me enseñó la foto y que en su celular encontró una foto de ella dormida, güey No, man Me acuerdo Hace ya tiene mucho tiempo hay un youtuber que se llama Julián Cabalero Sí es Cabalero, ¿no? Sí, sí Uno de sus primeros videos No me acuerdo, güey Pero uno de sus primeros videos este es de hecho de un caso de un vato que no sé si compró un iPhone o algo así pero ves que antes bueno ahorita todavía en la cámara te aparece una en la vista previa o sea abajito como que para entrar a tu galería y que en ese en ese icono, güey le aparecía una foto como de alguien muerto o alguien así todo ensangrentado y no la podía quitar, güey por más que tomaba fotos nuevas y así no se quitaba esa madre Se buggeó Se buggeó con el morido ahí Me recordó hay una película que se llama Siniestro no sé si la han visto pero Me suena pero creo que no la he visto Me recordó como los los metrajes que suben porque los asesinos como que graban antes de hacer sus crímenes y las graban a familias dormidas güey se ve bien Sí es algo que haría la gente güey Sí Sí, entonces me recordó eso pero aparte que es un tema paranormal Pero bueno ¿Echamos otra? ¿Cómo ven? Vamos por la segunda ronda Esta Esta está buena güey No me vayan a afunar por favor se los juro así estaba la historia yo no la escribí este porque luego por ahí alguien en Apple Podcast se enoja ¿no? Bueno Dice así Esto pasó hace unos años en Nueva York y hasta el día de hoy sigo sin poder explicarlo Iba camino a un concierto en Brooklyn Había salido del trabajo un poco tarde así que tuve que tomar el metro cerca de las 7pm Era una de esas noches de otoño donde el frío ya empieza a sentirse y la ciudad se siente más oscura más pesada Creo que es algo típico de esas fechas Paréntesis a mí me gusta mucho eso Qué chido que ya es octubre pero bueno Sí Llegué a una estación de la línea L una estación que por cierto suele estar medianamente sola dentro de lo que la magnitud y multitud de Nueva York lo permiten Justo cuando iba bajando las escaleras me encontré con un vagabundo Eso no es raro en Nueva York claro pero había algo extraño en él Estaba sentado en los escalones encorvado con la mano extendida pidiendo una moneda lo típico ¿no? Pero cuando levantó la mirada para cuando levanté la mirada perdón para verlo mejor algo me puso los pelos de punta Su piel estaba excesivamente pálida sus ojos hundidos en unas profundas cuencas que me miraban fijamente pero no con desesperación o tristeza sino con una especie de vacío como si algo en él que no perteneciera a este mundo como si algo en él no perteneciera a este mundo perdón me detuve por un segundo dudé si darle una moneda o simplemente seguir pero su voz cuando habló fue lo que realmente me heló una moneda por favor dijo para su tono que era seco casi robótico como si estuviera repitiendo algo que no significaba nada para él le lanzé una moneda rápida por mis nervios más que por generosidad y seguí mi camino sin mirar atrás lo único en lo que podía pensar era en salir rápido de ahí y llegar al concierto el show fue increíble estuve en el concierto aproximadamente tres horas disfrutando de la música y cuando terminó regresé a la misma estación del metro para volver a casa ya era tarde cerca de las 10.30 pm y la estación estaba mucho más vacía que antes mientras bajaba las escaleras escuché un tumulto había policías por todos lados y la zona donde estaba el vagabundo de antes ahora estaba acordonada me acerqué un poco curioso y escuché a uno de los oficiales hablando con alguien mencionaron que habían encontrado a un hombre muerto y por lo que escuché su cuerpo ya estaba en un estado avanzado de rigidez la verdad me ganó la mezcla de curiosidad y morbo así que tenía que preguntar le pregunté a uno de los policías que había pasado me dijo que un hombre sin hogar había sido encontrado muerto hacia unas horas cuando me acerqué un poco más a la escena me quedé en shock aquel cadáver tirado en las escaleras estaba exactamente en las mismas ropas que el hombre al que había visto unas horas antes de hecho era el mismo le dije que había visto a ese hombre hacía solo unas tres horas antes cuando venía al concierto el oficial me miró confundido y con una expresión grave me dijo que eso no era posible que según la investigación ese hombre ya había estado muerto por causas naturales aproximadamente hace seis horas antes me quedé frío revisé la hora y no tenía sentido había interactuado con él justo antes del concierto pero de alguna manera él ya estaba muerto cuando eso sucedió me fui de la estación sin decir una palabra más nunca pude explicar lo que pasó esa noche solo sé que los ojos de ese hombre me siguen persiguiendo como si su mirada vacía hubiera visto algo que yo no debía haber visto desde entonces no he vuelto a tomar el metro por esa línea a la misma hora y cada vez que paso por una estación así de oscura siento como si esos ojos todavía me estuvieran mirando desde las sombras ¿qué crees que haya sido tú que la traes que es tu historia ¿qué crees que haya sido bien? pues me recordó incluso un poco a la historia no sé si te acuerdas de no tiene mucho que la contamos aquí en Ciudad de México en Bellas Artes ajá la de la persona que vieron pasar en todos los días ajá entonces pues no sé tal vez si se haya muerto antes y se quedó ahí como su alma no serán como no sé tipo de fases de tiempo güey pero es que lo raro aquí es que estaba muerto no sé si no pues es que sí a ver yo les tengo una anécdota muy cortita la piel perdón nada más paréntesis para rematar la o sea como lo vio estaba pálido güey o sea no es normal sí ya presentaba como que se hubiera fallecido que les voy a contar una anécdota súper cortita que no tiene mucho que me contó mi mamá y es muy similar a esto entonces yo creo que es un fenómeno que pasa más más seguido de lo que creemos me contó que uno de sus primos fue como al tianguis a pensar cosas a comprar ahí el mandado y el punto es que se encontró con un amigo que hace mucho tiempo que no lo veía y entonces que lo saludó y cómo has estado y la familia de esas pláticas muy casuales ah pues cuídate que estás muy bien y hasta luego ya siguió con su mandado y que a la semana o días después no sé qué se encontró a uno de sus familiares de ese amigo y que le dijeron ah cómo está este cuate no pues es que qué crees que falleció en la pandemia y no sé y fue como que qué chingados cómo o sea pues si yo lo vi ahorita ya no hay pandemia ya se puede salir ¿no? pero le dijeron no sí tiene que falleció falleció en la pandemia y pues se enfermó y le fue muy mal entonces que no se explicó nunca cómo fue que lo haya visto en el tianguis y se despidió de él y pues ya no estaba vivo yo también he escuchado varias de esas yo igual he escuchado una no sé si sea la misma que escuchaste tú pero es de una señora que era o sea si era medio cercana la familia por así decirlo este fallece la señora y como a las dos semanas este fue a tocar una señora a la casa de pues ya los dos fallecieron de hecho pero este del señor ¿no? que en ese entonces seguía vivo se fue primero la señora y le tocó la puerta abre el señor y le pregunta a la señora que se lo ofrece y le dice ah es que vengo a buscar a la güera así le decían a la señora este no pues ya falleció este tiene como un mes que falleció o una semana bueno o sea ya no hace match pues las fechas no ¿cómo crees si yo todavía la semana pasada pues vine y me abrió y estuvimos aquí platicando no ¿cómo crees? pues si ya para esa fecha ya estaba ya estaba muerta y nada yo supongo bueno por ahí en la plática cuando nos contaron esto pues esta esta teoría de que bueno de tu mamá no lo creo obviamente pero yo siento también que luego la gente sabe y nada más le encanta hacer chisme y fue como me dio a la conclusión que llegaron específicamente con esta historia pero también con la historia con esta historia con la historia que nos acabas de contar siento que si de repente la la gente cuando muere tiende a despedirse a mí si me lo pregunta si me si me gustaría o sea si me muero sé que pues me voy a morir rodeado de la gente que quizá bueno espero yo güey que quizá quizá quiero una de esas güey güey me levantan y termino ahí en una fosa güey o algo así pero este pero si yo tuviera como la posibilidad de despedirme incluso de gente que fue importante para mí en mi vida sin pedo lo haría güey o sea de un amigo o de una expareja güey este de gente con la que coincidí en algún momento me gustaría mucho güey hacerlo es que curiosamente coincide con que este tipo de fenómenos o apariciones como le quieras llamar no se sienten de una forma creepy no o escalofriante así como muy natural ajá es como muy sano por así decirlo y ni siquiera sientes que es algo paranormal entonces está extraño sí 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 justo de hecho ya habíamos hecho un pacto no Alex de que si pasa algo vamos a ir a quién llegaba primero sí a quién le jalan las patas primero miren traía otra preparada por acá pero la voy a dejar para una siguiente para un siguiente episodio o no es que traigo otra que también está buena pero no la traigo escrita a ver quieren la del restaurante o una de un güey que vendía cosas por por internet lo dejo a su elección de ustedes dos cuál quieren que me eche yo digo que la del güey que vendía cosas ok va esa no la traigo no la traigo escrita pero la escuché hace no mucho en en estos videos de reddit en español sabes con voz de loquendo y ese pedo que hacen parkour en minecraft que hacen parkour en minecraft mientras te están contando historias justo en uno de esos videos la escuché el chiste bueno no el chiste la historia contaba que un chico se había mudado de ciudad en todo esto ocurre en Estados Unidos se había mudado de ciudad para estudiar y trabajaba al mismo tiempo pero como que no le alcanzaba tanto el el dinero no se traen tenía como algunos problemitas de de dinero y andaba como buscando un un empleo extra era un chico universitario entonces un día se topa con un anuncio en internet que decía así como de se compra sangre pero no era un un anuncio no era banco de sangre ajá justo no o sea como que era de un un particular y le llamó mucho la atención porque estaba como muy muy bien pagado no recuerdo exactamente cuánto era pero digamos que por una bolsa de sangre estaban pagando por ahí de lo que son para nosotros unos ocho mil nueve mil pesos o sea era en teoría según yo es ilegal no o no vender sangre pues donarla creo que no pero venderla creo que no es posible y aquí en México hay unos lugares donde te compran plasma que no sé si es lo mismo tú vas te sacan plasma y te dan una lana y desayuno desayuno y una lana para que no te des mal ok pero según yo debe ser como súper regulado el pedo sí claro entonces a este chico le pareció como muy curioso no esto y que estuviera tan bien también pagado entonces pues dijo bueno es una buena lana justo en este momento la necesito lo voy a hacer una vez y pues me aliviano ¿no? entonces se puso en contacto con esta persona y ya le dijo como de oye le entro y ya le esta persona le dijo mira te voy a mandar un link de amazon para que compres todo lo que necesitas aquí está el kit para que te saques la sangre y necesito que la dejes este en la noche en tu buzón ves que las casas en Estados Unidos tienen un buzóncito afuera sí 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 y alguien se va a encargar de de recogerla y al día siguiente tienes el pago entonces me suena como la peli de la sustancia güey ya que la habían no la he visto ajá pero a este chavo se le hizo como ahí ya medio turbio esta parte de que iba a ir a su casa a alguien y sí claro decidió poner la dirección de su vecino de enfrente y unas casas al lado güey me estás solqueando el flashback también creo que lo había escuchado pero sí lo estoy recordando conforme me la cuentas güey pero no no recuerdo si ya la conté estoy casi seguro que no la he contado yo igual la escuché en un tiktok güey yo me la eché en un video como de 20 minutos la verdad es que está bien resumido aquí este resulta que ya deja este chavo la bolsa en la noche y por ahí de la 1 a 2 de la mañana escucha una camioneta güey y se asoma y pues ya ve que se baja una persona como muy alta y tu cubierta o sea como traía como una sudadera o sea no se veía nada pues le recoge la sangre y se sube a la camioneta a otro día se despierte y tiene el dinero ahí y ya queda un par de días después le llega un mail de la persona esta y le dice voy a necesitar otra bolsa de sangre y el chavo como que en ese momento dice bueno pues va estuvo bien se me alivianó la lana va vuelve a hacer el proceso y de nuevo vuelve a dejar la sangre y ven la noche que pasan por ella y se va y al día siguiente junto con el dinero si no mal recuerdo creo que tenía como dinero de más de lo que habían acordado y la persona esta le dijo voy a necesitar más para mañana y ya el chavo si le dijo así como de no pues oye no se va a poder si voy a morir la persona esta le dijo así como de no te estoy preguntando te estoy diciendo que necesito más para mañana este y hazlo o o te va a ir mal o levantón o levantón y pues obviamente pues esta persona pues con miedo lo hace pero pues como que justo se sintió mal o sea como que prácticamente se desmayó y así o sea ya ya no sabía qué hacer pero pues él estaba como muy confiado de que había puesto la dirección de su vecino enfrente y pues ya como que dejó esto le dijo oye ya le paramos ya no no hay manera de que yo siga haciendo esto y que el sujeto le conteste no voy a necesitar más para tal día aquí está el dinero total que llega el día y pues obviamente ya este chavo ya después de haberse desmayado ya no pudo sacar la sangre y en la noche empezó a escuchar como un desmadre o sea justo como a la hora que pasaba la camioneta empezó a escuchar como un desmadre y dice que que vio salir a a una persona bastante rara de aspecto bastante peculiar como muy alta y dice que le alcanza a ver como la piel muy pálida salir de la casa donde recogían la sangre y que se le quedó viendo fijamente a la ventana donde estaba el chavo la madre y que a otro día se despierta y tiene un mail diciéndole como de esto que le pasó a tu vecino es tu culpa y no creas que no sé dónde vives o sea sé perfectamente dónde vives esto solamente es para que veas que no estoy jugando y la historia termina en que lograron llegar a un acuerdo como que una vez a la quincena al mes le vende sangre pero ya no tan tan seguido pero pues este sigue siendo como su proveedor de sangre de esta persona rarita no mames obviamente esta me inclino más a que es una crepipasta sí pero cabrona la culanda billetudo pero wey lo que acabamos de hablar de la élite y cosas raras no se sabe wey también es correcto está abierto a interpretaciones pues wey es que al final de cuentas el poder adquisitivo de una persona si te o sea si le abre puertas a pues prácticamente hacer lo que quiera es que lo que hablábamos que llegaba al punto en el que ya viviste tantas cosas y tienes tanto dinero que ya no sabes qué hacer con él y es como ahora voy a hacer cosas raras cosas impensables entonces le voy a comprar sangre a gente porque porque puedo voy a comprar fotos de patas porque puedo y me sobra el dinero dicen sí 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 pero bueno está turbio pero bueno muchas gracias ah tú traes otra Gabo o ya no ya no será esa muchas gracias por habernos acompañado una disculpita y por no haber subido episodio la semana pasada pero de verdad estábamos ahí muy ocupados con cosas pero ya prometemos y con fantasmas y con fantasmas en las habitaciones pero seguramente este mes va a haber episodios tenemos que aprovechar es la Spooky Season por puros episodios de este estilo de historias de terror ahí vamos a a ver que que armamos y no se olviden que manden cositas no mándenos mándenos historias de hecho mándenos historias para el postmortem de este mes porque de hecho ya casi no había historias en el en el mail de historias entonces igual Alex hay recordatorio para ti a ver si puedes ahorita publicar una historia de que manden historias una historia en Instagram de que nos manden historias una historia historia al cuadrado historia al cuadrado y no se olviden de seguirnos en redes sociales arroba noches de terror punto com va de nuevo no sé qué hice no se olviden de seguirnos en redes sociales arroba noches de terror mx en Instagram y Facebook y arroba nt guión bajo mx en Twitter la página www.noches de terror punto com punto mx para mandar sus historias ahora sí y pues nada nos vemos la siguiente semana cuídense bye adiós bye